...sobre la política de sana distancia y cero contacto entre el elector disfuncional y la mesa directiva de Casilla. El elector se presenta ante la presidenta de la mesa directiva de Casilla y le muestra su credencial de elector para identificarla. La presidenta requiere que no interese de los lugares de derecho para su lugar de nuevo abogado. Asimismo, el señor ya que colocó la credencial para votar sobre la mesa, cerca de la primera secretaria, evitando ser tocada por cualquiera de las dos funcionales. La primera secretaria requisa que el nombre del elector aparece en la lista nominal y le dice presentado a la presidenta. La presidenta entrega al elector la objeción electoral y le indica que puede pasar al carcel de votación sin cortinilla, esto con la finalidad de garantizar ventilación y reducir superficies de contacto, minimizando riesgos de contacto. El elector acude al carcel y ahí desinfecta las superficies con las que tendrá contacto y el marcador de boleta. Posteriormente, la desechará en el depósito de basura destinado para la actitud. Dentro del carcel y cortinilla, marca sus boletas de libertad y secreto. Mientras tanto, otra electora llega igualmente a la mesa directiva de casilla y se realiza el mismo procedimiento. En ese momento, el segundo resultador le invita hacia dónde debe dirigirse para emitir su voto. Y el elector igualmente desinfecta con la cualidad de sanitizante que se le dio, el carcel y el marcador. Bueno, el primer elector acude a la urna para demostrar su voto. Bueno. Y el elector regresa a la casilla para que le devuelva su credencial. Hay una presidenta de la urna que debe pasar por la segunda secundaria y la ayudada por el tercer escultador. Mandará la credencial para votarle el elector sin hacer contacto directo. Y también le pondrá un delito intelebre en el entero juzgado derecho. Como se dio cuenta, ahí no hubo ningún tipo de contacto entre las manos de los participantes. Finalmente, el elector, siguiendo las flechas, las señalizaciones de salida de la casilla, se dirige a la salida y la tercera escultadora le proporciona nuevamente el acto bacterial. ¡Gracias! 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 Gracias.